Porque vamos a vivir un momento histórico, señores. Porque es historia viva, estarán los libros de historia. Será la primera dama, no será la primera dama, pero lo cierto es que es la pareja del actual presidente electo, está en línea, Fátima Flores. ¡Bravo! ¡Oh, Fátima! Acá, Rodrigo, Adrián, Adrián, Rodrigo, todas las chicas. Todos tus amigos. ¿Cómo andás, Fátima? Hola, ¿cómo están todos los socios, los chicos? ¿Cómo están, Adrián? Bien. ¿Cómo están todas las chicas? Hola, 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 Fátima. ¿Cómo estás vos, Fátima? Que es lo que queremos saber después de la noche de anoche. Ay, feliz, movilizada. Imaginate que fue un día largo ayer y con muchas emociones. Un día histórico, realmente es un día histórico. No sé yo cómo explicártelo, estoy muy movilizada todavía. Fui a votar con el corazón y realmente esta sorpresa, este triunfo tan, tan grande, ¿no es cierto? Un porcentaje tan, tan alto. Sí, sí, obviamente. ¿No esperaban esa diferencia tan, digamos, de 11 puntos? Mirá, yo la verdad que sí. El otro día le dije a Javier a la noche, vos sabés que vas a sacar un 60-40. Guau, lo sentías eso. Ahí, cerquita, estuvieron cerquita. Lo sentía, sentía así porque lo sentía en la calle, lo sentía en el cariño de la gente, así que, nada, muy feliz y muy orgullosa por él. Ahora, Fátima, dos en una. Primero, vas a ejercer el rol de primera dama y en ese caso, vas a mantener tu look, te lo pido por favor. Está traumada, ¿eh? Sí. Está obsesionada con eso, Náx. ¿Qué pasa con mi look? No, que no quiero que te cambien, no quiero que te cambien. No quiero verte de trajecita o sastre, quiero que seas la Fátima que fuiste siempre. Bueno, si quieres, sí, si quieres, sí, obvio. Ayer lo decíamos fuera del aire, estabas muy linda. Muy bien el look. Para Matilda Blanco, que siempre te ha perseguido con eso. Fátima. Bueno, qué sé yo, por ahí seguramente tendré algunas cosas que perfeccionar, nadie es perfecto, nadie está desayunando todo, lo mío es lo artístico, así que seguramente se recibirán muy buenos consejos que también me harán crecer a mí. De lo mío, creo que ayer estaba bastante bien, ¿no? Sí, muy bien. Muy sobria, ese vestido negro estaba muy bien. Y además me parece que no hay lugar a ver.